A las 9 y 20 de la mañana tenemos otra nota, otro contacto telefónico, en este caso con Marcelo Wall, él es representante de la Cámara Argentina de Proveedores de Técnica para Eventos y Espectáculos, bueno, otro de los sectores muy afectados en esta coyuntura. Marcelo, gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, son momentos más que difíciles y tampoco es que se ve la luz al final del túnel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Será de todo lo que se programará en algún momento que vuelva de normalidad, la concentración masiva de gente tendrá que esperar, seguramente, ¿cómo están viviendo este momento? Y nosotros estamos viendo que somos los últimos, obviamente, por la concentración masiva de gente, y bueno, estamos preocupados porque no sabemos cómo racionar nuestro... no tenemos ingresos, no sabemos cómo racionar lo que tenemos para poder sustituir nosotros y nuestro personal. tenemos, entre todas las empresas, que somos más de 750 pymes... Esto en todo el país. En todo el país. Sí. Y siguen sumándose, porque esto fue una acción autoconvocada a raíz de este problema. ¿No existía la Cámara? No existía la Cámara, la estamos creando ahora, estamos en formación. O sea, alrededor de 700 pymes las que se han anotado, después tenés desde el Diyoke, digamos, que es casi autogestionado, con una cabinita, a empresas un poco más grandes, hay muchas más. Sí, sí, hay muchísima gente más. Nosotros firmamos una carta junto con otras cámaras, también que están dentro de los eventos, pero que hacen otro tipo de cosas. Nosotros somos proveedores de técnicas y se calcula que somos más de 250.000 trabajadores que estamos necesitando o algún tipo de colaboración, ayudan. Sí, es una industria grande en la Argentina. Es invisible. Es invisible muchas veces, sí, totalmente. Y de eso depende el ingreso de muchísimas familias. Ha logrado juntarse, formar esta Cámara. Mirá qué loco que no existiera. Bueno, si algo bueno saldrá de esto es eso, que los encontrará unidos. ¿Y qué medidas están pidiendo? No me atrevo a decir reclamo, porque la verdad que la situación supera supera todo. Hoy por hoy, sin tener en cuenta que somos los últimos en recomenzar, estamos pidiendo lo mismo que necesita cualquier autónomo o cualquier monotributista del país. Las mismas tipos de ayudas hoy. Eso es hoy. Cuando empiecen a reactivar todo, después veremos qué es lo que vamos a necesitar nosotros. Lo que puedo decir, si te parece, no solo reclamos ni pedidos, estamos haciendo, sino que al estar juntos ahora podemos ver y pensar en otras cosas, en acciones solidarias. Por ejemplo, ya que nosotros tenemos todos esos equipos esperando en el depósito, que no son solamente equipos de sonido o de pantalla, también hay estructuras, hay carpas también. Nosotros, por ejemplo, a través de la cámara, ya iniciamos una acción solidaria en La Plata, en el municipio de La Plata, en la cancha de estudiantes, hicimos hospitales de campaña en carpas, carpa comedor, ocho gazebos y dos micros, que son micros cama. Y ahí van a dormir 16 médicos, por ejemplo. Ok. ¿Eso lo han logrado junto al gobierno municipal de La Plata? Eso fue en La Plata puntualmente. Hay algunas acciones que nos piden a través de la cámara, que siendo, como vos dijiste, en todo el país, podemos ubicar cualquier colega que tenga lo que se necesita y poder contactarlo. O también hay directamente municipios, ciudades, intendencias, cualquier ente oficial que se comunica con cualquiera de nosotros, fuera de la cámara, porque ya nos conoce, pero también lo pueden cursar a través de la cámara. Muy bien. Eso como movidas solidarias, digamos, que están haciendo entre ustedes. Mientras van logrando contactos, ¿han podido hablar con alguien de la Administración Nacional? ¿Cómo están con eso? Nosotros mandamos una carta de CAPT, que es la cámara en formación que tenemos, y sabemos que tuvo algún tipo de llegada, más que nada por las notas que estamos haciendo y nos están pidiendo, como ustedes, que se interesan y nos preguntan cómo va todo eso. Bueno. Y aparte, hicimos otras notas, firmamos en conjunto con otra cámara otras notas, como te había comentado. Bueno, muy bien. Está bueno que hayan logrado representación. Lo decimos siempre, me siento parte de la industria de alguna forma, digamos, como animador y presentador de eventos durante muchos años, todavía lo hago regularmente. Es una industria que da muchísimo laburo. En la Argentina, en Mar del Plata, es impresionante, digamos. Tiene personal muy capacitado, mucha gente haciéndolo, así que merecen ser escuchados de cara a lo que viene, que no será nada fácil. Gracias por este rato. Muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Bueno, ahí está Mosea, hablando con la gente de la Cámara Argentina, de proveedores de técnicas para eventos y espectáculos, que se ve seriamente golpeada por esta situación, esta coyuntura mundial coronavirus. Rateos. 동안. Meet. alten o o o o